Hola, hola, bienvenidos. Este es un café con Adriana Serna, una semana más y hoy con un invitado de lujo. Así es, desde la ciudad de Londres tenemos al francés Stephen Cornicor. Él es actor, director, hasta bailarín clásico. Es un hombre que ha hecho una carrera increíble en todo lo que tiene que ver con el mundo artístico, no solo como actor, sino también como director. Vamos a conocer su historia, que no solo nos va a inspirar, sino que también nos va a enseñar con todos sus ejercicios y con la información que ha compartido con nosotros. Así que, bienvenidos. Esto es un café con Adriana Serna. Hola, hola, hola a todos. Como siempre, cada semana, ya saben, esta es una cita infaltable, en la cual, pues sencillamente, traemos a un invitado especial que tiene una historia que contar y una historia que indiscutiblemente nos va a inspirar a todos, pero también nos va a entretener muchísimo. Hoy, mi invitado viene directamente desde Europa. Está en Reino Unido. Y para mí, realmente, es un súper placer tenerlo a él hoy. Ya les he hablado un poco más de él en la presentación, así que, bueno, estamos listos para conocerlo. Bienvenido a un café, Stephen. Bienvenidísimo. Bienvenido. Bienvenido a mí también. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Tengo que decir algo al empiezo. Es que hablo español, pero mi español no es perfecto. Así que lo siento mucho si no hablo perfectamente. Lo intentaré, lo intentaré, pero no es el más fácil de los idiomas. Y por eso lo hablo, hablo, pero a veces me faltan las palabras. Sí, realmente, para mí es una delicia y es un placer increíble el que podamos estar conectados hoy desde Reino Unido y conocer un poco más de tu historia, porque eres un artista, como digo yo, es un artista completo. Es un artista que, aparte de ser un artista de voz, tiene toda esta posibilidad, esta gama de colores en diferentes idiomas. Hoy estar hablando en español contigo para mí es un reto increíble, porque así como tú dices que tu español no es tan bueno, mi inglés no es tan bueno. Claro. A mí lidio muchísimo con él. Lo más importante es comunicar. No importan las faltas de gramática o de pronunciación. Lo más importante es intercambiar informaciones y sentidos. Es lo que hacemos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que la sensación y la energía al comunicar va mucho más allá, incluso de las palabras o del idioma. Entonces, lo haremos de la mejor forma. Steve, quiero hablar un poco de tu carrera. Tú te destacas en diferentes ámbitos del mundo de los artistas de la voz. Has sido locutor, pero también has sido director. Ahora hablaremos un poco de los videojuegos y de también la posibilidad que le das de vivir a muchos de los... Llamemos los muñecos, pero no son muñecos, son personajes a los cuales has tenido la oportunidad de darles vida con tu voz. Entonces, vamos a hablar un poco de todo eso. ¿Cómo fueron tus inicios en este mundo del arte, de la voz? ¿Cómo fue esa niñez, esa juventud? Muy temprano, porque desde seis años más o menos escribo poesía. Y he empezado muy, muy temprano en escribir. Porque mi madre estaba una profesora. Y, pues, cuando no iba a la escuela, cuando era tres años, dos, tres años, yo esperaba a ella al fondo de la clase, al fondo de la sala de clase. Y por eso he aprendido, yo podía escribir y leer a los dos y media, tres años. Maravilloso. Muy, muy temprano, porque estaba aprendiendo con los otros. Y estaban nueve o diez años y yo, dos, tres años, yo podía hacer lo mismo. Pues he empezado muy temprano en escribir y luego descubrí una pasión por, no me gusta, yo no me gustaba mucho a mí cuando era un niño. Y por eso deseaba ser alguien otro. Y cada mañana empezaba y decía, voy a ser alguien otro. Pues intentaba ser más fuerte, más dulce, más, más, porque estaba intentando encontrar el mí que me gustaría. Y pienso que desde el inicio de cada actor hay el deseo de ser otro. Hay, hay una, algo, algo rumpido, algo, algo roto dentro que hace que quieres ir y ser alguien otro. Pues empecé el teatro cuando fue, fue once años, muy de niño y me encantaba. Y escribo mi primer, ¿cómo se dice? A play, ¿cómo se dice? A play, my first play, ¿cuánto era? Trece años. Ok, siendo un adolescente ya comienzas a escribir, digamos, propias. Sí, 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 fue el primero, el primero intento en escribir teatro, por el teatro fue cuando fue trece. Pero lo más, lo más, el evento lo más importante en mi vida fue, yo estaba en el bus para ir a la escuela y estaba imitando a mi, la madre de mi madre, ¿cómo se dice? Wow, la abuela. La abuela, estaba intentando, imitando a mi abuela, pero lo que no sabía es que había un agente detrás de mí que me ha dado su carta, su tarjeta y me ha dicho llámame o dale a tus hermanos que me llaman, que me llaman, sí. Y tres semanas después yo hice mi primer trabajo, mi primera grabación, que fue una mujer alta, con una voz como esta, ¿sabes? ¿Qué es eso? Imitando a mi, a mi, a tu abuela, a mi abuela, y fue por un, no sé cómo se dice, un magazine, magazine literario, donde había una, una caseta, ¿sabes? Es un, un, algo que se, que se, para, para, que te servía, que era un programa tipo magazine, que, sí, pero con, con una, ah, ah, estaban cassette tapes, sí, los, los, sí, sabes que sí, que puedes, ah, ah, oír el sonido, Y por eso necesitaban a alguien que grabe a la, esta, esta mujer. Pues después de eso, ah, 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 ah todo eso y fue director de mi propia propia obra en mi propio grupo de teatro cuando fue 10 cuando estaba de 16 años a los 16 años tenías tu propio grupo de teatro y lo dirigías sí sí y con un con un con dinero importante porque hacíamos tres shows cada año y pues yo estaba estudiando al mismo tiempo no tuve juventud de verdad sabes no he vivido la juventud de otras personas pero me gustaba y me encantaba no podía ser cada vez que voy en el teatro me siento vivo sabes es como me encanta y después tuve increíbles increíbles oportunidades con trabajar con steven spielberg con ideo kojima con sam mendez en el último james bond y ha sido muy tengo que tocar mané madera la vida ha sido muy buena conmigo es maravilloso cuando uno logra en la vida steven hacer lo que uno ama lo que le apasiona y tener una vida que yo a veces la llamo que es como como que dios es perfecto cuando nos elige para que hagamos lo que lo que venimos a hacer que lo disfrutamos tanto el que desde tan temprana edad está esta pasión por lo general siempre quienes nos dedicamos con tanto amor a lo que nos gusta hacer a este tipo de artes pues lo hacemos de esa manera y creo que con concordamos completamente en sentirnos gratificados por hacer lo que nos gusta si hay tanta persona que no hacen no trabajan en mcdonald's o trabajan en 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 labores que no les gusta tenemos la increíble oportunidad de trabajar en un en una actividad que nos apasiona que nos apasiona y pues gracias gracias al cielo así es gracias al cielo bueno has estado o has tenido la oportunidad de trabajar con grandes con grandes estrellas entre ellos pues como director steven spielberg pues tenemos como ese referente como ha sido para ti esta experiencia y cómo has logrado mantener los pies en la tierra porque para nadie es un secreto que en el ser humano existe algo llamado ego y que a veces en nuestro mundo en el mundo del espectáculo del entretenimiento en el mundo de la actuación en el mundo de los artistas de la voz de los artistas en general a veces manejar el ego es una tarea es una tarea de trabajarlo como ha sido para ti esta experiencia de trabajar con grandes estrellas en grandes proyectos y mantener los pies en la tierra no tengo ego no tengo ego no tengo ego lo he sacado de mí porque para mí y pues he trabajado mucho como director y como director puedes ver el otro lado del sistema y alguien que viene con un ego en mi estudio o en mi mocap sesión o en mi whatever en cualquier cosa si vienen con un ego muy importante el ego viene entre el mejor trabajo trabajo que pueden hacer y me es decir que el ego es decir es como una tal vez un bloqueo un impedimento si es que es algo que les bloquee en hacer lo que pueden hacer por eso lo digo no deja tu ego a la puerta no necesito tu ego aquí lo que quizás lo necesitas luego porque hay muchas veces cuando actores se enfrentan al no al y no a eso pero cuando trabajas no puedes tener un ego tienes tienes que ser humilde 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 ahí hay también una una parte que me gusta mucho en los actores de voz y que no me gusta tanto en actores de cinema o de televisión es que hay más humildad en un actor de voz porque su su casa o sea su cara no es visible es es como estar detrás de alguien y esto me gusta mucho fue educado sabes ya hay muchas sistemas para muchos sistemas para aprender a ser actor y el más común en los estados unidos es sanislavsky en de él en la método la la método de stanislavsky el método sí pero por mí fue educado con grotovsky y grotovsky es muy muy diferente porque la cosa que dice grotovsky es que el actor no tuve no debe ser una estrella debe ser un santo es decir que debe ser muy humilde su trabajo es el más importante y yo aprendí con esta método después no tengo ningún problema a mí me encanta trabajar con los grandes del mundo pero no me cambia no me cambia es al final todos moriremos todos al final todos moriremos y lo que podemos hacer es el mejor que podemos hacer en esta vida y lo mejor que puedo hacer es ser un buen actor humilde común y con humildad o ser un buen director que puede sanar el director y que puede sacar lo mejor de los actores con quien trabajo yo no tengo ningún problema el problema que tengo es no sé si conoces el impostor síndrome claro el síndrome del impostor porque es algo que tengo pero es muy bueno tenerlo me parece porque te hace trabajar mucho más se hace es algo que puedes cambiar de un de un bloqueo a algo que te hace trabajar más que nunca y que en ningún hilo algo que te empuja a sacar lo mejor de ti yo lo conozco muy bien Porque lo he tenido más intensamente hace muchos años, un poco más coordinado y manejado en los últimos, más consciente. Creo que con el paso del tiempo y con la experiencia nos vamos volviendo también un poco más conscientes y nos relajamos con el famoso síndrome del impostor. Pero es maravilloso porque nos empuja a crear cosas nuevas y a hacer cosas nuevas. Y esto que me dices es tan, tan interesante. Quiero ahondar un poco en el tema de los artistas de voz, de los actores de voz. Y tú como director, ¿cuáles son esas particularidades o esas características que puedes buscar en un artista de voz? O que tú podrías recomendarle o decirle a los artistas de voz, trabajen en esta línea, adquieran estos elementos o estos fundamentos porque para ser dirigido por mí o lo que tú buscas a la hora de encontrar un talento. Pues he creado un, pues de todas las métodas que he encontrado en mi vida, nunca de ellas fue muy adaptadas por el actor de voz. Es difícil. Cuando, por ejemplo, Meissner. Hacer Meissner es perfecto por el teatro porque tienes que ver la persona que tienes enfrente a ti y hablar con ella y responder. Pero cuando eres solo con un micrófono, no puedes hacer Meissner. No puedes hacer Stanislavski si solo tienes 22 años y no tienes la experiencia. No puedes hacer Grotovski si eres en una pieza como esta, que es un estudio muy pequeño. No puedes hacerlo. Pues he buscado a creer mi propia método y yo llamo step in. Step in. Step in es decir que al momento de crear el personaje hacemos un path, un paso. Perfecto. Es un paso de confidencia, es un paso de decisión que vamos a entrar en el personaje. Pero lo que hay que entender es que los atributos del actor, las cosas que hacen que alguien es un buen actor, hay muchas cosas. Hay la comprensión del texto, hay la habilidad de creer música que tiene un sentido, que tiene un... La creación del mismo sonido cuando se habla para que tenga ese sentido. Claro, tienes que tener una... Tienes que tener una... Como una librería de esas inflexiones de voz. Hay la habilidad de imitar, hay la habilidad de la empatía con alguien. Y por eso mis ejercicios cuando trabajo con actores, es decir, ok, voy a averiguar cuáles son las calidades que no tienes. Perfecto. Y pues busco a esto y trabajamos solo. Como en un gym, ¿sabes? En una sala de gym. Si quieres muslos grandes vas a trabajar los muslos. Trabajemos. Trabajemos. Sí, hay que trabajar cada... Y por eso he creado ejercicios para cada actor que pueden enfrentar sus propios... Las cosas que le faltan. Claro, sus propias falencias. Falencias. Porque todos sabemos que vamos a... Si no tenemos una de las calidades que necesitamos, vamos a buscar otra manera de llegar ahí. Y cada uno de los actores que conozco tienen... ¿Cómo se dicen? Claro, ya traen un material y unas cualidades hechas y pues estas que les faltan son las que con tu método pueden ahogar y realzar y encontrar. Absolutamente. Hacer salir esas cosas. Me encanta trabajar con actores. No trabajo con actores que empiezan. Claro. Siempre en mis clases son actores profesionales. Algunos muy, muy grandes actores. Pero vienen a mí para buscar las cosas que les faltan. Exacto. Para buscar las cosas que pueden mejorar. Mejorar. Y Stephen, esto es muy importante porque es verdad, para poder realmente escudriñar o sacar cosas que te faltan o mejorar o dar ese paso top, definitivamente tú ya tienes que tener una base y un bagaje. Porque recuerda que vamos escudriñando y encontrando medidas a paso que vamos caminando. A veces los chicos nuevos yo sé que quieren a veces correr antes de empezar a gatear y primero hay que gatear, hay que caminar y luego corres y luego ya te metes a una maratón. Así es el proceso normal y natural. Sí. Y cuando vienen, cuando vienen a mí y que solo están empezando en el teatro, en actuación, les digo, mira, estás pagando mucho dinero para algo que otro profesor de teatro te puede dar, te puede, mucho más barato que yo. Y pues no gastas tu dinero en mí y vas a buscar algo. Vuelve a mí después, cuando ya tienes tu carrera establecida y que quieres ir más fuera. Más allá. Exacto. Más allá. O que conoces algo puntual que necesitas solucionar para dar ese paso más. Sí. Más allá. Para ir. Maravilloso. Me encanta, me encanta. Y sé que este es un método que, bueno, has hecho con toda tu experiencia, con todo lo aprendido, con todo lo estudiado. Así que nada. Hay un ejercicio que es muy bueno. Te voy a describirlo muy, muy rápidamente. Claro, claro. Sabes que en un guión nunca debes hacer solo una emoción. El principio es de decir que hay siempre al menos dos emociones en un guión. Y hay un ejercicio que hago que se llama el siso. El siso es subir y bajar de entre dos emociones. Lo más sencillo es, por ejemplo, tristeza y, ¿cómo se dice? Joy. Alegría. Alegría. Es ir de tristeza y alegría. Y el ejercicio es metándose frente a una pared, porque es importante no escuchar lo que hay personas mirándole. Así que cada persona es mirando una pared en la sala y intentan a solo ir al más bajo de su tristeza y subir al más alto de su alegría y luego bajar otra vez, pero un poquito más bajo. Casi. Y es solo sentir. La cosa que me importa en este es que luego, cuando empiezan con un guión, ya conocen los sentidos y ya no tienen miedo de estos sentidos. Porque la mayoría de las personas que viven en nuestro mundo no hacen frente a sus sentidos. Sí. No hacen frente a sus emociones. Y como actores, son nuestras herramientas. Total. Totalmente de acuerdo. Nuestras emociones son nuestras herramientas y cuando aprendemos a verlas, a sentirlas, a convivir con ellas, realmente así como usamos en nuestro caso la tonalidad de voz, el tono, la velocidad, el volumen, el ritmo, las emociones se convierten en herramientas. Claro. Y no necesariamente tengo que ir al trauma de la niñez para poder recordar el dolor que me... No, es entrenar tus emociones para que las puedas sentir. Wow, qué ejercicio. Otra cosa que intento hacer también es que cuando leemos un guión, todos tenemos una idea de cómo debería ser dicho. Sí. Pero a veces es importante sacarnos de este ego de lo que yo haría y decir qué quiere el director, qué quiere el cliente. Y la habilidad de seguir instrucciones es muy, muy importante y es lo más importante porque si haces comerciales, por ejemplo, nunca vas a ir y hacerlo de la primera vez. Te van a dar quizás 30, 50 direcciones porque ya no saben ellos exactamente lo que desean. Es cuando lo van a oír que lo sabrán. ¿Sabrán? Sí, que lo van a saber. Que lo van a saber. Me encanta, me encanta. Es tan difícil, no sabes. Estoy sudando con el esfuerzo, con el esfuerzo de hablar español. Ha sido perfecto. Esta intervención en español de tu parte ha sido de verdad perfecta y no sabes cuánto le agradezco porque yo lo sé, como te decía, también, además, bueno, parte de lo maravilloso es que tú has podido ejecutar durante toda tu vida, pues, más de cinco idiomas. Hablas, hablas más de cinco idiomas, grabas. Nueve ahora, nueve. Nueve, imagínate. Nueve, nueve. Yo tenía la cabeza entre cinco y seis, son nueve, porque sigues haciéndolo. Yo de eso precisamente quiero preguntarte. Sí. Esa clave, ese amor por aprender otras lenguas que además sé que nace de esa necesidad de comunicar y no quedarse uno, no, solo sé hablar este y solo puedo comunicar en español o en inglés. No, te has abierto y tienes toda esta posibilidad de a través del lenguaje seguir comunicando tu historia, seguir comunicando todo lo que lo que haces, que es tan magnífico en tu vida. ¿Cuál ha sido ese proceso para querer hoy seguir aprendiendo y que lo sigas haciendo de la manera que lo haces? Pues, empecé con francés, pero mis hermanos tenían un pequeño hotel en la costa de Normandía. Y, pues, tuvimos mucha gente que venía cada… ¿De vacaciones? Sí, durante la temprana. ¿La temprana? La temporada. La temporada. Y yo jugaba con sus niños. Maravilloso. Pues, no hablaban francés. Y por eso he aprendido. Y cuando era más o menos once, ya podía hablar francés, inglés, alemán y español. Y lo hablaba mal, pero lo hablaba. Lo que no puedo es a veces sentir que no puedo comunicar con alguien. Me parece, me hace sentirme mal. Si pienso que estamos frente a frente, pero no tenemos una medida, la medida para comunicar. Eso no lo puedo aguantar. Claro, no lo consigues. No lo consigo, no lo puedo conseguir. Y por eso, desde que pude, he aprendido idiomas. Ahora estoy aprendiendo el japonés. Cada sábado estoy aprendiendo el japonés. He estudiado coreo. ¿Coreo? ¿Coreo? Coreano. Coreano. He hecho un trabajo en coreano. ¿Puedes compartir mi…? ¡Wow! ¡Claro que sí! ¡Vamos a compartir! Lo sabroso. Lo sabroso. El niño es que mató a parís y la gente con el medio de un fondo. Un saludo. Lo sabroso. Lo sabroso. Pues, lo sabroso. Lo sabroso. Lo sabroso. Pues tuve que estudiarlo demasiado para poder hacerlo bien. Y me encanta esto. Cuando voy en un estudio de grabación y debo trabajar en francés o en inglés o en alemán, a mí es interesante, pero no es tanto interesante que intentar algo como eso. Donde, ¿sabes? Me siento vivir. Me siento vivir. Es lo que digo. Es como encontrarse en el agua muy fría, ¿sabes? Me siento vivir. Total, total. Entiendo eso porque creo que esto es lo que nos hace también poder tener retos cada vez. Entender que no somos materia terminada. No, no. Llevemos mucho tiempo en esto. Siempre vamos a tener algo nuevo que aprender, algo nuevo que descubrir. ¿Sabes lo que dice el filósofo francés, Jean-Paul Sartre? Y dice, estamos terminados como cuando estamos muertos. Ok. Cuando murimos, cuando estamos muertos. Es solo cuando estamos muertos que estamos terminados. Y lo pienso de verdad. Pienso que es la verdad. No intento, como se dice, cuando dejas de trabajar, cuando estás viejo, ¿cómo se dice? Una pensión. Y pensionarse, exacto. Ya. Nunca pensó, pienso en pensionarme. Pensionarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta demasiado lo que hago. Nunca quiero dejar de hacerlo. Solo voy a dejarlo cuando caes. Cuando cao. Cuando cao. Cuando cao. Ah, ok. Cuando ya caigas. Cuando se acabe, ya hay otra. Cuando ya caigas. That's it. Al momento tengo increíbles oportunidades porque desde más de 20 años soy una de las voces del Vaticano, ¿sabes? ¡Guau! ¡Qué lindo! Sí, me encanta. Es un trabajo que viene cada mes. Y puedo utilizar mi latino porque tengo que utilizar el latino. Y es una de las empresas, no sé si puedo decir, que me encanta trabajar. Hay otros. Hay World Health, el Organismo Mundial de la Salud. Yo trabajo mucho por ellos. Y también los países unidos, United Nations. Ok. Es otro de los que, por quien hablo, trabajo y estoy locutor. Y eso me encanta. Es maravilloso. Sí, son entidades en que creo, ¿sabes? Y por eso dar mi voz a ellos es... ¡Qué honor! Claro, porque además tienes identidad. Cuando uno identifica, se identifica con estas marcas, con estas empresas, con sus labores, pues para nosotros como talentos es realmente muy satisfactorio poder entregar nuestro talento a ellos. Y ayudarles a comunicar sus mensajes. Así que eso es fantástico, de verdad. De verdad que yo estoy encantada porque definitivamente tú eres una cajita de música. Eres una cajita de música. ¿Un qué? ¿Un qué? Una cajita. Eres una cajita de música. Me gusta. Lo voy a apuntar. Una cajita de música. Cuando la abres, tiene una variedad de sonidos y de cosas agradables que se te van quedando. Me encanta. Y tuve también mucha suerte en mi vida, ¿sabes? Tuve mucha suerte. Hay personas ilustres y grandes que han creído en mí. Y eso es muy importante porque me han dado la oportunidad de hacer lo que hago. Y es importante pasarlo por abajo, me parece. Es por eso que doy clases. Voy a ser en el Festival Ibero. Sí, eso te íbamos a hablar. El Festival Iberoamericano, precisamente, de Voz Viva Voz, que se va a realizar en Colombia, en la ciudad de Medellín. Sí, me encanta, me encanta venir a Colombia. Me encanta, me encanta. No puedo decirte cuánto. ¿Ya has visitado Colombia antes? No, solo he visitado Costa Rica. Es la única parte de Central América que he visitado. Nunca he visitado. Tenía un muy, muy buen amigo que venía de México, o cerca de México, Mexicali. Y pues, estaba un muy, muy buen amigo mío, pero nunca he visitado. Y esta vez voy a ser el turista perfecto. Vas a ser un turista perfecto. Me encanta. Sí, un turista perfecto. Pues, desde ya, aquí voy a estar para esa época y te voy a recibir con los brazos abiertos y te voy a mostrar todo lo que más pueda de Colombia. Aquí vas a ser. Me encanta, no puedes saber. Tengo un, en francés decimos un sonríe que me corta la cara. Ok. Una sonrisa que me corta la cara. Está buenísima esa frase, la voy a anotar también para mí. Y voy a enseñar clases. Hay dos clases. La actuación realística y cómo actuar de manera muy realística. Y la actuación de cartoons y videojuegos. Porque hago mucho, mucho en videojuegos y me encanta eso. Justo esos personajes que haces. Sé que el muñequito que está ahí atrás tuyo, ese superhéroe que tienes ahí. Oh, sí. Es Action Man. Action Man. Action Man. Mira. Habla con mi voz. Eso fue grabado más o menos cuando tenía la misma edad que él. Pero me he quedado con él, ¿sabes? Como que tú seas, tú eres tu rey, Dr. Dick. Y él, puedes también gritar. Sí, sí, Dr. Dick. Hay que presar esto para que hable. Pero es divino, es divino, Action Man. Bueno, realmente, y todos estos personajes. Hablemos de los videojuegos antes de ir cerrando esta charla que hemos tenido. Stephen, de verdad, muchas gracias por sacar un rato. Oh, gracias a ti, gracias a ti. Y hablar con nosotros y tomarte un cafecito a la distancia. Claro. Y poder conocer un poco más de tu historia que indiscutiblemente nos inspira a todos. Y de eso se trata la vida, ¿no? De poder hacer que otros se inspiren porque también a nosotros alguien nos inspiró en muchos momentos y no solo alguien, muchas personas en nuestro camino. Así que es fantástico. Bueno, este mundo de los videojuegos, que sé que ahorita tiene una gran fuerza, a mí también me encanta este mundo. Y me encanta ahora como esta nueva manera de descubrir los personajes y de acercarse un poco a las nuevas generaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes tú que estás ahí en directo? Pues empezó con videojuegos cuando videojuegos empezaron en hablar. Es lo que tengo que decir. Es que yo fui uno de los primeros directores de estudio en los primeros pasos del videojuego en la voz. Y pues ya hace 25, 30 años que trabajo en videojuegos. Al inicial fui trabajando sobre títulos como Crash Bandicoot, como Metal Gear, como Siphon Filter, como Lara Croft. Y he hecho mucho, mucho trabajo, ambos de voz y de actor y de director. Buenísimo. Hay una amiga mía, voy a hablar, una amiga mía, voy a hablar italiano. Una amiga de mí, una de mis amigas, que se llama Gertrude Thomas, que es una estrella del mundo de los videojuegos. Y que es también un cantador, un cantador, ¿cómo se dice? Un cantante. Y dice que la diferencia entre actuar por otros productos y actuar por un videojuego es la misma diferencia entre el teatro y el ópera. ¿Sabes? Es mucho más grande, es mucho más... Y no es lineal. No puedes contar en que la historia va a ir de A a Z. Va a ir en todas las direcciones. Y pues tienes que ser muy maleable porque nunca trabajas de manera cronológica. Siempre trabajas en una brancha del videojuego. Y por eso necesitas como actor, es como actuarlo como el teatro del absurdo, ¿sabes? El teatro del absurdo se debe hacer que cada frase, cada palabra es la verdad cuando lo dices. Pero no tiene la misma verdad en la próxima palabra. Es decir, que solo esta verdad solo pertenece a la frase que estás diciendo. Y eso es lo mismo por los videojuegos. Porque no puedes contar que la frase que he dicho antes no es parte de otra parte de la historia en que no está. Pues lo que me encanta en dirigir actores es salir de ellos, es hacer salir de ellos la mejor actuación posible. Y tengo muchas herramientas para hacerlo. Porque en mi opinión, en mi opinión, en mi opinión, dudo de mí mismo, ¿sabes? En mi opinión, un buen director de videojuegos nunca debe dar la lectura de la línea. Nunca debe hacer, hazlo como eso y decirlo. Eso es horrible. Pero lo que necesita hacer es cambiar su mismo por cada nuevo actor que tienes en el bus. Hay que cambiar. Porque actores son individuales. No puedes aplicar la misma manera de trabajar con todos. Hay algunos que necesitan sentirse bien. Hay algunos que necesitan confrontación. Hay otros que necesitan amor. Hay otros que necesitan pensar. Y por eso hay que cambiar su propio departamento. Sí, el propio departamento, digamos. Sí, la manera de actuar. La manera de actuar, así es. Sí, debe de ser diferente por cada actor que tienes en el bus. Ahora mismo, cuando estoy terminado con tú y con vosotros, voy a trabajar por Blizzard. Blizzard Entertainment. Tengo cinco horas de grabación de videojuegos. Que voy a hablar, que voy a hablar como eso por unos, porque por cinco horas voy a ser un personaje como eso. Muy calmo y muy, pero muy peligroso. Ay, me encanta, me encanta. Es fabuloso, de verdad. Tiffen, yo estoy feliz, de verdad. Gracias. Debemos dar las fechas del festival Viva Voz. El festival del 3 al 5 de septiembre online y del 17 al 20 de junio en Medellín. Así es. La ciudad del eterno, de la eterna primavera. Así es. No lo sabías, a veces he aprendido algo. No, has aprendido mucho. Por Dios, mira, yo estoy maravillada además con tu español. Tú decías, no, mi español, terrible. No, súper bien, excelente. Hemos entendido todo. Ha sido maravilloso. Y de verdad. Además, bueno, yo creo que ha sido una práctica también muy bonita. Sí, es lo que voy a hacer. Desde ahora hasta Medellín o hasta septiembre por la primera parte, tengo clases de español con una amiga que se llama Vicky Tesio. No sé si la conoces. Maravillosa, Vicky, es una gran amiga mía. Y vamos a empezar a hablar porque hay, para dar las clases, hay vocabulario que necesito controlar, ¿sabes? Necesito que necesito... Claro. Tenerlo afinado. Dominar, dominar. Se puede decir un dominar, dominar. Y por eso, cada semana voy a trabajar con ella. Y pues, a ver. No, lo vas a hacer perfecto. Además, estás en muy buenas manos. Vicky, es una gran... Es una de mis mejores amigas aquí. Sí, es un gran ser humano. Es increíble. La tuvimos aquí en Cafecito justo. Somos muy buenas amigas. Nos conocimos en 2017 en Sobas justo. Y bueno, pues, todo esto es parte como de esta conexión que la vida nos va poniendo. Así que nada, vamos a tener oportunidad de poder aprender contigo, de poder trabajar contigo los que asistamos. Por supuesto que sé que va a ser todos vamos a querer estar ahí. Soy como un niño antes de la Navidad, ¿sabes? ¿Sabes? Ajá. Soy como que no, que al momento, contando las noches hasta que pueda... Hay 30 noches hasta que pueda... Vamos a estar igual nosotros contando las noches para ese momento, contando las horas para poder tener ese primer encuentro contigo, que va a ser de manera digital, ahora en septiembre, pero te vamos a tener en vivo y en directo el próximo año, aquí también en vivo a vos. Así que... Y ya sabes que he estudiado danza. ¡Ay, maravilloso! Cuando era un niño, sí. Lo que me gustaba hacer como trabajo cuando era niño es de ser un, como se dice, danza ritual, un danzor, un danzor clásico, clásico, de ballet. De ballet clásico, claro. Yo creo que he estudiado por nueve años y por eso voy a danzar en Medellín. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Vamos a tener la oportunidad además de verte danzando. Bailarín clásico. He perdido mucho desde este tiempo. Forma, pero no importa. Eso mira, en Medellín... Lo voy a hacer para mi propio placer, ¿sabes? Es lo mejor. Todas las cosas que podemos hacer para nuestro propio deleite y disfrute, finalmente le dan deleite y disfrute también a quienes nos rodean. Entonces es una delicia. No, no me voy a cansar de decírtelo. Eres una cajita de música. Eres... Me encanta. Realmente muchas, muchas gracias por haber... De nada, de nada. Encantado y hasta pronto. Hasta pronto. ¡Chicos! Este ha sido un café con Adriana Serna. Hoy hemos tenido al gran Stephen Conicard... Conicard... Conicard, ya. Conicard. Al gran Stephen Conicard desde Londres, especialmente para todos ustedes. Ya saben, no se lo pueden perder. Él va a estar aquí muy cerquita de nosotros, así que bueno. Si este café te gustó, pues ya sabes, lo puedes recomendar porque a nosotros no... Yo lo hago, yo lo haré. Yo lo haré. Muchas gracias. Me voy porque tengo que irme a Blizzard Entertainment. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto.